La Guardia Civil y la Policía Nacional desarticulan una banda criminal acusada de tráfico internacional y cultivo de marihuana, tenencia de armas o blanqueo de capitales, entre otros delitos. Los agentes han incautado más de 3.700 plantas y 100 kilogramos de marihuana y detenido a 16 personas en las localidades de Alberic, Carlet y Carcaixent, en Comunidad Valenciana, aunque la banda también adquiría la droga en las provincias de Albacete, Cuenca y Granada, para después distribuirla en Italia. Puesta en marcha de la nueva lanzadera Conecta Empleo, que ofrece a 20 mujeres y 9 hombres desempleados de Albacete formación en herramientas digitales y nuevas técnicas de orientación laboral para acercarles a la inserción. Durante los próximos cinco meses, los participantes de entre 25 y 55 años aprenderán a cómo crear currículums, preparar entrevistas de trabajo o realizar planes de búsqueda de empleo. La polémica peatonalización del centro de la ciudad estará financiada por fondos europeos. A través del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones, cinco millones provenientes de los fondos Next Generation recaerán en las obras de Albacete, según ha confirmado el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. El Hospital Universitario de Albacete ha iniciado esta semana los tratamientos de radioterapia con el nuevo acelerador lineal que la institución adquirió recientemente a partir de la Fundación Amancio Ortega. Durante el martes 22 de febrero, cuatro pacientes ya tuvieron tratamiento a través de esta novedosa máquina del servicio de oncología, que acelera el tiempo de terapia y reduce la exposición a la radiación. Los resultados de las pruebas MIR y FIR de acceso a las profesiones de medicina y farmacia vuelven a mostrar el nivel de la Universidad de Castilla-La Mancha. Así, en lo respectivo a farmacia, Mario Rodenas Rovira consigue el segundo puesto nacional, mientras que en medicina Beatriz García Rivas obtiene la cuarta mejor plaza.